y ahora que le has explicado todo eso a la niña ¿cómo se siente? tranquila mira que bonito significa que todo está bien bien, ahora permítele que vaya a jugar y se divierta como niña sí, claro ándale que corra todo lo que quiera y que juegue todo lo que quiera mucho mejor, ¿verdad que sí? claro mira que bonito estás contenta de haber hecho ese buen trabajo como la adulta eso, la adulta que se encarga ¿se siente segura contigo esa pequeña María? sí eso ya no piensa en otro ya no piensa en otro, claro es que su confusión la llevaba a estar pensando cosas todo el tiempo sí pero ahora ya no necesita, ahora solamente jugar como niña que es bien ahora mientras ella juega tranquila y feliz vámonos a otro momento María pero antes de irnos a otro momento vamos a sacar de tu corazón esa tristeza que estaba ahí guardada ese secreto que te hacía sufrir no lo llevamos ya no hace falta que esté ahí porque la niña ya está tranquila ya se convenció, ya le explicaste y ya se siente segura contigo sí bien, ahora deposita ese miedo ahí deposita ese abuso que yo me lo llevo ¿estás lista para que lo saque? sí bien estoy sacando ese miedo, esa tristeza, ese recuerdo feo me lo estoy llevando, me lo estoy llevando ya nada tiene que hacer aquí me lo llevo, me lo llevo estoy consciente de cómo se va lo sacamos, lo sacamos fuera fuera ese miedo ahora puedes poner cosas lindas sí un triciclo, una pelota, amigos ¿qué estás poniendo? está jugando mire, mira qué bonito jugando con la pelota está jugando sí eso, buena falta que hacía eso, ¿verdad que sí? claro que juegue mucho como esa pequeña de ocho añitos que tiene sí buena falta, le hace está cogiendo ¿está qué? me cogiendo ándale, mira qué feliz mira qué bonito te sientes feliz de verla ¿verdad que sí, María? claro también de alegría se llora ¿estás llorando de alegría? sí y ahora mientras empieza a crecer esa alegría más y más en tu corazón vámonos a otro momento puede ser un momento que haya afectado tu vida o algún momento donde te sentiste muy feliz y orgullosa de ti a donde tu espíritu te lleve ahí está está caminando en el hospital estoy embarazada estoy embarazada ¿y cómo te sientes ahí? estoy contenta pero estoy triste contenta pero triste aquí está estás JESUS s州 had todos el Gracias. Y cuéntame ¿Por qué te sientes triste hoy? ¿Quién está por nacer? ¿Están por nacer los coates? ¿Pero su papá no está conmigo? ¿Papá no está? ¿Estás tú? ¿Me dejó sola? ¿Estoy sola? ¿Estoy ahí como en el quirófano? Mis hijos están llorando Ya nacieron Ya nacieron, están llorando Es bueno que lloren, ¿cierto? Sí Eso significa que todo está bien Sí ¿Estás feliz? Estoy muy contenta Estoy contenta Mira qué bonito Significa que no hubo problema Sí Mamá está conmigo Ahí está mamá Mira qué bonito Y tienes derecho de sentirte así Tienes todo el derecho Ahora yo voy a contar Del uno Al tres María Voy a hablar Quiero hablar con Pedro Esto es posible Porque todos somos canales de energía Todos somos canales de energía Voy a hablar Quiero hablar con él Todos somos canales de energía y de comunicación Permite que se exprese a través de tu mente Uno Quiero hablar con Pedro Dos Tres Cambia Pedro, ¿y por qué no estás con Mari? Ya nacieron tus hijos y tú no estás ¿Por qué no llegaste? ¿Y qué dice Mari? ¿Y qué dice Mari? Solo está callado Porque no hay palabras para explicar, ¿verdad? No No sabe No sabe ni qué decir, ¿cierto? ¿Qué podría decir? Pedro Pedro, ¿le quieres pedir perdón A Mari Por haberla dejado en esos momentos tan importantes Le pides perdón por haberle fallado Sí Bien, entonces hazlo Pidele perdón a ella por haberle fallado Y también a los niños por no haber estado ahí Pidele perdón a ella por haberle fallado Pidele perdón ¡Vale, chicos! Pidele perdón Pidele perdón Pidele perdón Pidele ¡ chir ¿Y qué más te dice, María? Solo los está razonando, los niños Los está razonando Eso que tú ves ahí es su verdadera esencia No sus máscaras ¿Te gusta ver eso? Sí Claro que sí Esa es su verdadera esencia Ahora entregale a tu fuerza universal Esa tristeza de antes Ese resentimiento de antes Ese dolor de antes Que tu fuerza universal se encabe Entregáselo También entregale a los cuates Para que los cuide bien Los ayude Los vigile Los proteja Entrégaselos también A esa fuerza universal Entrégale tus miedos Tus preocupaciones Y cuéntame Si sucede algo diferente Los está abrazando Los está besando Los está arrollando Pedro los abraza Y los arrollas Mira qué bonita Pues es que los ama Entrégale todos Esos pensamientos Preocupaciones Tristezas A tu fuerza universal Entrégaselos para que ella se encargue Y ahora que ves a Pedro Abrazando a sus hijos Arrollándoles Dándoles besos Y todo eso Permite que salga de tu corazón Todo ese dolor Esa decepción Esa tristeza Que tu fuerza universal se encargue Entrégaselos a ella Y dime Mari Está pasando algo diferente ¿Qué cambia? Tranquilos Tranquila ¿Te sientes tranquila? Muy bien Contenta Contenta ¿Por qué mamá está más enojada? Mamá está enojada Pues es que mamá es genio Y figura hasta la sepultura Está bien Eso solo está mirando No dice nada No interviene Pero no sé que está enojada Eso está bien que esté enojada Porque las mamás enojadas Son como leonas No me solta la mano ¿Te das cuenta? Como diciendo Aquí estoy Si a este se le ocurre algo Yo le entro ¿Verdad que sí? Sí Es que mamá es una guerrera Es una loba Cuidando a sus hijos ¿Verdad que sí? Estás orgullosa de esa mamá ¿Cierto? Sí Claro Siéntete feliz Por tener esa mamá Y apoyándote Y aunque no interviene Pero Ahí está Al pie del cañón Siente todo su amor Y ahora que está creciendo Ese amor Más y más En tu corazón Ve a otro momento Mar Ve a otro momento Donde tu mente inconsciente Te lleve Uno A otro momento Dos Tres Ya estás ahí ¿Verdad? ¿Y qué está sucediendo? Trabajando 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 Ok. ¿Y qué estás haciendo ahí? Está mirando solamente. Está mirando. ¿Es atractivo? Sí. Estás mirando de lejos solamente. Y tú sabes qué va a pasar más adelante, ¿verdad que sí? Ok. 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 Cuéntame. ¿Sabes que él solo quiere jugar? Tú sabes que él solo quiere jugar. Así es. Ok. 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 Y si tú también quieres jugar, todo está bien. Sí. Pero dime, ¿tú tienes ganas de jugar? No. Bien. No. Entonces dile que tú no juegas. Y como decía mi abuelo, recoge tus canicas y vete. Ajá. Y revisa cómo está esa pequeña María allá adentro en tu corazón. La que convertiste en pelotita de luz y guardaste. Dime cómo se siente ahora que hiciste eso. De recoger tus canicas e irte. Contenta. Contenta. Sí. Bien. ¿Te das cuenta? Sí. Hiciste algo bueno, inteligente y valeroso. Sí. Es que así son los juegos. Te invitan a jugar y tú sabes si juegas o no juegas. Sí. Listo. Bien. Ahora dile a esa persona que no quieres jugar. Hácelo saber. ¿Te acuerdas? Eso. Muy bien. Muy bien hecho. ¿Te acuerdas? Ahora que se ha ido, en ese lugar que quedó vacío, Mari, puedes poner autoestima, puedes poner seguridad, inteligencia de decir, no juego. Eso es ser inteligente también. Pon todas esas cosas bonitas, todas esas cualidades que quieres para ti. Las mismas que ayudan a tu familia y a tus hijos a salir adelante. Y dime, ¿qué estás poniendo ahí? ¿Qué estás poniendo ahí? ¿Qué estás poniendo ahí? ¿Qué estás poniendo ahí? Amor a mí misma. Amor a mí misma. Amor por mí misma. Amor por mí misma. Amor por mí misma. No quiero un hombre muy sabio. Él vivía en un rancho. Pero son de esos señores viejitos que saben muchas cosas. Y él decía, mija, si usted quiere jugar se va a meter ahí entre las patas de los caballos. y lo más probable es que salga lastimada así es de que mejor no le entramos así es de que tu madre siéntete feliz porque hoy decidiste no entrarle a ese juego pero no lo quiero es que una cosa es que te guste y otra cosa es que te convenga jugar ¿cierto? hay personas que apuestan mucho y les gusta apostar pero eso no signifique que les convenga ¿cierto? sí al regreso ¿quieres seguir jugando? intentando intentando a ver si ahora sí te convence de jugar sí te das cuenta es que eres una persona muy agradable y muy simpática y por eso quiere jugar contigo pero tú decides si sí o no y así como él quiere jugar hay muchas otras personas que también van a querer jugar y tú decides con quién sí juegas y con quién no ahora pon mucha autoestima ahí en tu corazón autovalía y revisa cómo se siente María chiquita si ella está tranquila significa que todo está bien ¿verdad que sí? sí mira qué bonito ¿te das cuenta? ¿te sientes contenta? ¿verdad que sí? sí por supuesto cuando nosotros decimos no quiero jugar de manera contundente nuestra autoestima crece un poco más y nuestra seguridad crece un poco más sí porque él siempre ha jugado conmigo siempre nunca ha querido darme un lugar exacto siempre vuelve y se va sí porque solamente va eso juega un rato y se vuelve a ir sí es como cuando los niños sacan las canicas se ponen a jugar y ya se aburrieron de jugar y pues ya se van ajá no, los juegos no son para todo el de la vida sí ahora tú avísale a él que no quieres jugar más que se vaya a jugar canicas a otro lado seguramente que encontrará quien quiera jugar y dime ¿te sientes bien? sí de haberle dicho que no quieres jugar sí está enojado pues es que los niños así le hacen cuando no quieres jugar con ellos canicas se enojan sí y él es un niño que está enojado porque no quiere jugar pero ahora sí que lo arregle como quieras sí dice que sí me quiere pero que no pues sí, pero no bien hecho sí, pero bien hecho muy bien ahora siéntete feliz de esa decisión y pon ahí seguridad porque va a venir otra vez, otra vez con las canicas y va a querer jugar y usted ponga seguridad ahí en su corazón y dígale no quiero jugar más porque él se sigue divirtiendo sí eso ya está mucho mejor ¿verdad que sí María? eso ahora revisa tu cuerpo de los pies a la cabeza y dime si está bien o hay algo en él que no te sientas a gusto que no te guste alguna sensación alguna emoción revisa cómo está está tranquila te das cuenta cuando María chiquita está tranquila María la adulta está tranquila ahora pon mucha autoestima seguridad entusiasmo tolerancia con los chicos porque vas a tener que tener todavía más tolerancia pero también límites disciplina amorosa mucha disciplina amorosa está otro ahí ahorita ¿quién? andro nos amamos mira que bonito ya viste que sienta tu amor pero también mano dura disciplina amorosa le puedes dar un abrazo bien grande grande para que sienta tu amor pero también la disciplina porque los chicos son como caballos salvajes quieren andar corriendo por todos lados y galopando y relinchándome es que él ya se siente grande no, sí él siente que ya puede hacer muchas cosas que me puede a mí juzgar y decirme que está bien que está mal miren nada más eso nos faltaba así es de que de vez en cuando hay un pequeño zap un pequeño zap ¿te acuerdas cómo son los zapes? sí un golpecillo ahí en la cabeza para que se calme para que se calme eso bien que no se brinque las trancas ni te quiera mandar ¿qué es eso? a ese caballo usted lo doma no ya sabe que sí muy bien pon mucha seguridad ahí disciplina amorosa y ahora con esa seguridad en tu corazón con esa alegría sabiendo que tú decides con quién jugar revisa si hay algo ahí en tu corazón algún resentimiento los resentimientos son como cadenas nos mantienen atados y no nos dejan avanzar revisa si hay alguna cadena es que yo me enamoré de él pero él él me hizo un lado pero me duele pero pero yo jugué ese juego ándale ándale tú entraste al juego sí bien pero yo no quiero ah eso está bien tú decides en qué momento te retiras del juego y vuelvo a repetir como decía mi abuelo el que bien sabio el que te platiqué sí usted recoja sus canicas mija y retírese ya no quiero jugar y se va ya le dije bien hecho ya le dije y dime te perdonas por haberle entrado ese juego te tocó perder unas poquitas de canicas sí pero no pasa nada hay cosas más importantes claro por supuesto avísale entonces que no más porque se te pueden cavar las canicas y al rato te vas a sentir mal porque no vas a tener con qué jugar cierto y cuando venga alguien que realmente quieras tú ya no se va a poder porque con qué juegas si ya no tienes nada que dar cierto bien ahora en esa seguridad que está creciendo cada vez más y más en tu corazón pon mucha seguridad valentía autoestima certeza con mucho de eso ahí en tu corazón y yo voy a ir contando del 1 al 3 con cada número Mari irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo totalmente alerta en bienestar sintiéndote libre de culpas de pesares de tanta cosa que traías ahí cargando ahora sí ya se vació el costal ahora podemos llenar ese costalito pero de cosas bonitas de todas esas cosas lindas que necesitas y merece tu familia y tú misma ¿cierto? sí bien ahora yo voy a ir contando en la noche cuando te dispongas a descansar y pongas tu cabeza sobre la almohada vas a dormir profunda profundamente sintiéndote totalmente rejuvenecida diferente tu alimentación va a cambiar porque este cuerpo es tu templo y yo me pregunto ¿qué templo está mal atendido? sin mantenimiento sin limpieza poniéndole cajas polvo no los templos se cuidan ¿verdad que sí? se mantienen limpios bien pintados con mantenimiento se saca lo que ya no sirve y se meten cosas nuevas lo mismo es con la alimentación se retira lo que no sirve y se ponen cosas nuevas este es tu templo comprometete con tu corazón y con tu mente a cuidar ese templo y no darle lo que no necesita tener ahí guardado es como ir metiendo cajas y cajas y cajas y al rato en vez de parecer templo parece bodega abandonada ¿cierto? bien entonces comprometete ahí a cuidarlo y ahora que te has comprometido a cuidarlo también María chiquita que está ahí adentro también te sentirá así cuidada por ti ahora yo voy a empezar a contar y tú irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo uno sintiéndote segura confiada libre dos regresas totalmente alerta muy tranquila como que flotas cualquier incomodidad pesades en tu cuerpo desaparece se va te sientes muy ligera ligera tres cuando estés lista María después de hacer varias inhalaciones profundas podrás abrir tus ojos que ya terminamos ¿sí? 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 ¿cómo está usted? tieneилиz biuro jajaja ¿cómo está usted? bien 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 ¿qué? ya no está andén eso me gustó ¿sí? ¿sí? Ya no vamos a necesitar esa almohada protectora Ahí, ¿te das cuenta? Ahora sí ya la puedes aventar por allá ¿Te sientes bien, Mari? Sí ¿Verdad que sí? Sí Era necesario sacar tanta cosa, ¿no? Sí, la verdad que nunca había sacado eso, nunca había podido Mira qué bonito Ahora lo hiciste muy bien Ya te puedes sentir libre y tranquila Y recuerda, los compromisos que tú hoy decidiste y elegiste ¿Te acuerdas de los compromisos? Sí ¿Cuáles son? Quererme yo misma Respetarte Ser fuerte Tener disciplina con los niños Y seguir adelante trabajando Eso Y cuidando tu templo Cuidando tu templo ¿Verdad? Porque cada vez que tú cuidas tu templo María La que está aquí en tu corazón También está segura y tranquila María chiquita representa tu autoestima Esa parte vulnerable de ti Si tú la mantienes tranquila y cuidada Todo lo demás está bien Y no necesitas satisfacer o tapar huequitos Porque María está bien y ya no hay huecos cuando ella está tranquila Sí ¿Cierto? Uh-huh Muy bien ¿Quieres decir la fecha de hoy, María? Hoy en 7 ¿De él? De él 15 Eso, muy bien ¿Quisieras compartir tu experiencia, María? Sí Sí Por todo ¿Qué consejo darías tú? Pensando que hay personas que son Que tienen así características como tú Pues es que a veces no Que están solillas Que tienen a sus hijos Que andan batallando con adolescentes ¿Qué les dirías? Pues esto te va a dar fuerzas Y te va a dar una Como Te va a hacer sentir fuerte Porque yo me siento fuerte ahorita Me siento Una persona diferente ahorita ¿Cómo diferente, María? Sí Me siento diferente en la forma en que Como más Con más valor ¿Más valiente? Más valiente Me siento como Como desahogada Que trae muchos sentimientos Que a veces por vergüenza, orgullo no sacas Y no No tienes la confianza a veces De platicárselo a alguien De tu familia ¿Y ahora ya te sientes libre? Sí Sí, porque tenía mucho coraje Porque a veces cuando Como yo siempre me acordaba De ese lugar Pero Hasta ahí me quedaba ¿Lo bloqueaba tu mente? Sí Y no lo sacaba Y ahora Y ahora que por fin ya salió ¿Qué tal? Me siento libre Claro Un abrazo por eso, ¿no? Bien hecho, María Bien hecho Te felicito por eso que acabas de hacer ¿Cuánto tiempo crees que llevas ahí, María? Pues, hay como una hora Una hora y media Sí Como una hora y media